bienvenidos al curso de javascript avanzado me llamo pablo web soy un desarrollador full stack pero principalmente orientado a la frontend y tengo mucha experiencia con javascript sobre todo con algunos frameworks o librerías conocidas como pueden ser react angular o bue con las que he trabajado profesionalmente durante bastantes años que necesitamos para poder ver este curso pues para poder ver este curso idealmente necesitamos unas nociones intermedias de javascript evidentemente porque estamos en un curso avanzado entonces necesitaremos tener unas nociones afianzadas de javascript o que intentaremos afianzar alguno de los conocimientos básicos también a lo largo del curso necesitamos también un conocimiento general de cómo funcionan los lenguajes de programación nada nada concreto simplemente que existen diversas formas de implementar diversas cosas en diversas diversas funcionalidades en diversos lenguajes también evidentemente necesitaremos un navegador web por si queremos hacer las pruebas basadas en en los ejemplos que vamos a dar y un entorno web editor evidentemente no es obligatorio pero pero es mucho mejor tener un entorno de desarrollo para poder hacer a lo mejor debugging o poder utilizar cualquier otro tipo de herramienta como webpack si lo preferimos que vamos a ver en este curso en este curso primero vamos a entrar con las estructuras de datos algunas de ellas bastante básicas como simplemente los arrays vamos a ver también los tipos vamos a una serie de estructuras de datos ya más avanzadas como pueden ser los sets las linked list o listas listas enlazadas vamos a ver también por ejemplo los maps que serán muy útiles para poder guardar valores y valores indexados por clave luego vamos a pasar a ver las promesas y asincronías vamos a ver lo que es y cómo funciona la sincronía dentro de javascript lo que es una promesa y cómo tratarlo y finalmente veremos también cuando y cómo utilizar async await nuestras promesas luego entraremos en la programación funcional veremos lo que es la programación funcional que es un paradigma de javascript bueno un paradigma de programación perdón veremos todos los métodos que tenemos para trabajar con programación funcional en javascript cuál es el flujo que podemos seguir y cómo podemos elegir qué paradigma utilizar si es funcional o el de programación orientado a objetos en el siguiente tema veremos los módulos de javascript que es un módulo cómo se diferencia de un script normal y corriente cómo nos puede servir para encapsular nuestras propias funcionalidades con nuestras librerías y cómo podemos utilizarlo para para ampliar las capacidades de nuestras aplicaciones y reducir nuestro código qué objetivos perseguimos en este curso de los objetivos principales son afianzar los conceptos de javascript porque los conceptos iniciales aquellos conceptos que hemos dado por sentado desde el principio es importante tenerlos claros porque javascript prácticamente todas las cosas ocurren javascript están basadas en una serie de conceptos muy básicos como por ejemplo la coerción de tipos que si no la recordáis no os preocupéis porque vamos a repasarla también aprender sobre el funcionamiento interno como javascript trata las cosas como javascript implementa cosas por debajo de la manga descubrir y explorar una serie de nuevas soluciones que quizás no nos hemos planteado porque no conocíamos y que hay una serie de herramientas que podemos utilizar para para poder crear una serie de algoritmos que nos ayuden a avanzar en el código de nuestras aplicaciones y finalmente echar un vistazo a qué es lo nuevo y cuál es el futuro de javascript lo veremos en cada lección probablemente veremos cosas que se han metido recientemente veremos también las implementaciones que se están usando las que podemos usar las que nos podemos usar todo respecto al javascript nativo hasta aquí este vídeo sobre javascript avanzado espero que te haya gustado si quieres saber más sobre el tema haz clic en el botón y accede ahora al curso en open webinars